Ah, muy bien Julio César, este, buena toma de los versos, sigue el intermedio, me habías dicho que le querías meter algunos saludos y cosas así, ¿verdad? Ah, sí, 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 de hecho quiero, quiero mandar unos saludos y mencionar pues a la disquera, también a ti obviamente, este, nada más serían unas cuantas cosillas ahí Vale, 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 entonces este, le voy a dar grabar y ya tú le das con todo, ¿va? Vale, vale Ok Y... Yo soy Julio César de Sinaloa y puro Della Records, ay, 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 pa' que le vayan calando Y un saludo pa'l compa Chuy Zaragoza y échale Fernando que nos vamos hasta Tangamandapio, Michoacán, ¿cómo no? Ahí, ahí, ahí está Oye Julio César, este, seguro que quieres decir todo eso, creo que el del acordeón le echó muchas ganas para hacer su solo, como para que tú lo llenes de saludos a quizá unos dos o tres De hecho, este, quería preguntarte si lo podíamos como que duplicar, pues, copiarlo y pegarlo dos veces porque quiero decir todo el nombre de... del compa Chuy, de hecho, me llegó la idea, la cambiamos completo ¿Más largo? ¿Más largo? Vale, vale, ok Sí, claro, claro Vale, te lo voy a duplicar y ya ahí metes todo lo que quieras Va, va, va Y yo soy Julio César de Sinaloa, puro Deya Records Ay, 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 pa' que le vayan calando Y un saludo pa'l compa Jesús Venancio Ramírez Torres, tercero de Yucatán, pero que ahora vive en Sinaloa, González, avenida Zaragoza Fernando, sí, ¿qué onda, güey? Este, ya estoy grabando la canción, güey Ah, te mandé un saludo, güey, pero, pues, quería ver si... si no querías que aventar a alguien más ahí por ahí ¿Tu mamá? Hortensia Vale ¿La tía Juanita? Ah, sí, sí, güey ¿Para cuál? ¿Para el pueblo? ¿Cuál pueblo? Chinchis Bravas Ah, sale, sale Chinchis Bravas, la tía Juanita, Hortensia Ah, pues, a huevo, ¿cómo se me puede olvidar el perrito Hércules, güey? Sí, chingón Ya estás, a ver este Vamos a grabar de nuevo Ole he no 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 Gracias por ver el video.